Yo nací, viví toda mi vida en San Carlos Sur Algunos me conocen más por mi papá que estuvo muchos años en el sindicato ¿En el CITRAM? En CITRAM, sí Bueno, nada, simplemente una más del pueblo Trabajo como profesora de informática Estudié en San Carlos Centro, en el Instituto Superior Nº 60 Milito hace ya un par de años Estoy con, este año, muchos proyectos Estoy con el proyecto de mi instituto Hacemos un instituto acá de formación ¿De formación? Sí, formación profesional Capacitación laboral Y bueno, los invitamos a conocernos Justo hoy hacemos algo para eso Y bueno, también agarré la candidatura Bien, ¿y por qué tomaste este desafío? Bueno, siempre fue algo que me interesó Desde chica Bueno, también te genera como Esos sentimientos encontrados De también haberlo vivido con mi papá Que siempre estuvo en política Que estuvo en el sindicato Que también es un movimiento político Entonces era como, bueno Es un montón de cosas Un montón de responsabilidades Lo que conlleva tener una familia Y estar en ese rol Pero también es, bueno Es una responsabilidad porque puedo hacer algo Desde ese lugar Militando también pudimos hacer Pero es más complicado Porque uno no tiene muchos recursos Y bueno, hace dos años participamos en una lista Estábamos en la lista Yo quedé como minoría Estoy hace dos años yendo a la Comunera Este es el segundo año En donde aprendí un montón Me pude manejar, desenvolver Entonces, bueno Pasaron muy rápido los años Era una idea que tenía Y bueno, y ahora cuando Cuando nos encontramos con esto Me lo produjeron mis compañeros Ya lo venía pensando Y bueno, dije, ¿por qué no? Bien De los últimos 20 años El justicialismo es la primera vez Que no encabeza la lista En San Carlos Sur de Albino Pons Sí, sí, sí Porque estuvo 10 años como jefe comunal Después vinieron 6 años de 10 años de Albino 6 años de Mauricio 2, 4 de Santiago Y estuvo Lali también Héctor Ah, Héctor Conchín también fue oportunamente Sí, sí Él estuvo dos periodos Bueno, Héctor integra la lista Sí, sí, sí La lista como suplente Albino no No, Albino no Bien ¿Cómo se logra esta amalgama? ¿Cómo se logra conformar esta lista? Digo, se charla ya con el grupo Que venía trabajando Se llama a los históricos Y a los más nuevos Y dice, bueno, ¿qué hacemos? Sí, sí Lo hemos charlado con todo el grupo Hoy somos 16 personas en la lista Pero tenemos un montón de gente atrás Y hay mucha gente que no Ha decidido no participar Por una cuestión de que, bueno, ya está Damos paso a los más jóvenes Y, bueno, siguen apoyando igual Y también tenemos muchos jóvenes Que no han podido integrar Por una cuestión de edad Así que también estamos Trabajando un poco con la juventud Bien ¿No pueden integrar? ¿No pueden votar? Sí, votar sí Ah, votar sí Así que tienen más de 16 Sí Bien ¿Qué es lo que te gusta Y qué es lo que no te gusta De San Carlos Sur para cambiar? ¿Qué me gusta? Bueno, creo que los que nacimos en el Sur Tenemos como una admiración Y un amor muy grande por el pueblo Me gusta todo Creo que hay No hay algo que no me guste Sino que hay cosas por mejorar Planteábamos con mis compañeros El tema de calles De pavimentación De arrepiado De iluminación De mejoras en cuanto a A educar a la gente En, qué sé yo Cuestiones como Reciclado Bueno, muchas cuestiones que Son nada más que un poco de Dedicación y tiempo Y se pueden lograr Pero Sí, hay cosas Por supuesto Hay muchísimas cosas por hacer Y cosas para crecer Pero No hay algo que no me guste De mi pueblo Sí, siempre Integrás la minoría Porque estaba pensando Renunció Sí, Albino renunció Albino renunció Oportunamente Qué desafío Bravo para una mujer Para una mujer joven Digo Son los tres candidatos Jóvenes en San Carlos Bueno, Iván es un poco más grande Creo que tiene 46, 47 Sí Iván es el Sí, es más grande de nosotros Pero Sí ¿Y hay buena relación entre ustedes? Entre los candidatos? Sí Yo, bueno Como te decía Hoy Cada 15 días A la comuna Bueno, de hecho Hoy tuve una reunión Me llevo muy bien con Santiago Con el grupo Y Iván es mi primo Así que También me llevo bien Es todo un tema En los pueblos chicos Pero No es que San Carlos es mucho más grande Pero en los pueblos más chicos San Carlos Sur San Carlos Norte Que en el Matilde Les inscribimos Les ausen a Agustina Al ser tanta cantidad Los que deben conformar una lista Terminan siendo los familiares Directos o indirectos O los amigos Pero de toda la vida Sí Encontrándose opositoramente en listas ¿No? Sí Pero bueno Lo bueno es que nos llegamos bien Y creo que eso va a ser algo A favor de esta campaña Creo que la gente ya no quiere más Tanto la confrontación O esas chicanas políticas Entonces bueno Creo que va a estar bueno ¿Vas a lanzar alguna plataforma de campaña? ¿Te imaginas en estos próximos días Hablando de temas puntuales Concretos? Sí Estamos trabajando con los proyectos Si bien ya tenemos varias propuestas Todavía no las largamos Porque estamos Trabajándolas Bueno Terminando de Refinando ahí Pero sí En los próximos días Aparte falta muy poco Para las PASO Y participamos Así que sí Y en las PASO Las del 28 de abril ¿Ustedes no compiten directamente? ¿O sí? Nos dijeron que sí Que teníamos Que íbamos todos Porque al no haber internas Uno presuponía Que no iba a haber competencia Sí Nosotros nos encontramos ahora Con este cambio Que si no se modificó nada Sigue así Sí Erika Mucha suerte en esta campaña Bueno Tenemos mucha gente Que te conoce Y nos dice Digamos Lo bueno es que va a ser Una campaña Absolutamente tranquila Por la calidad De adversarios políticos Y está bueno esto Me parece De plantear Una crítica Respetuosamente De plantear Sí, sí Las cosas De las que uno difiere Que está buenísima Para mejorar la sociedad Obviamente que no estamos De acuerdo con todo Y que uno piensa Una cosa Y tiene otros ideales Pero bueno También lo puedo plantear En comisión También lo puedo hablar Con mis compañeros También creemos Que los vecinos Ahora se pueden expresar Mucho Entonces bueno Es esto Es escucharlos Y lo que ellos Dicen Decirlo Pero bueno Creo que hay formas De poder hablar Y bueno Y como vos decías No estoy sola Son una lista De 16 personas ¿Querés contar Quienes te acompañan? Sí, te cuento Matías Rías Está en segundo lugar Bruno Firut Ana Bela Poncio Horacio Giraudo Esos salen A comisión de 5 De revisores de cuentas Está Gonzalo Seiter Alejandro Escorti Y Paula Foca Y después tenemos Suplentes Está Cintia Bocardo Víctor Ábalos Franco Bocardo Luciana Cejas Y Héctor Cotichini Y después En la de revisores de cuentas Suplentes Ana María Bres Joel Faceta Y Liliana Morales Muy bien Todo ese equipo de trabajo Sí, un montón Más todos los que nos acompañan Muy bien Mucha suerte Muy amable Gracias por venir Quiero decir públicamente Gracias por el espacio No Yo tengo los mejores recuerdos De tu papá Sí De Alfredo Lo escribíamos en el diario En muchas oportunidades Porque Primero fue a ser muy joven Y porque Fundamentalmente destacamos El rol del dirigente gremial Que lejos de esconderse Ante situaciones Él charlaba con todos los trabajadores Escuchaba absolutamente todo Muchas veces discutíamos Con tus padres Pero Siempre reivindicamos el rol De ese dirigente gremial Que tenía la puerta Me acuerdo de verlo Digamos Parece pasar por calle Sarmiento 140042 Y verlo Alfredo Ahí con la silla De plástico blanca Leyendo algo De algún manual Del convenio Colectivo de trabajo Me ha quedado Y con una carterita Chiquita Sí Que iba a todos lados En bicicleta Sí Creo que eso fue una de las cosas Que bueno Que también Los mejores recuerdos que tengo Son eso Su honestidad Y su lucha Yo No hace muchos años Bueno Si bien él fue toda la vida peronista Uno a veces cuando es chico Es como que está en eso Bueno De no entender Y que te cansa Que te lleven a todos lados Por ello Mi nena Que también debe Estar recansada Pero Uno cuando es grande Creo que lo que me hizo decidirme Por formar parte del partido Es eso Es su trabajo Y bueno Lo que está abocado al peronismo En sí Las bases Porque acá no es mucho Tanto partidario Pero eso de la justicia social De trabajar con Con los trabajadores Con poder ayudar Y escuchar Creo que es lo que más me hizo decidirme Creo que por ahí Eso es lo que Que más buscamos afianzar Ahí en San Carlos Sud Es El trabajo social Un poco más profundizado Bien Eso creemos que es lo que Que vos me preguntabas antes Está bien Está bueno para trabajarlo entonces Sí Gracias por ver el video